Avanza de obra, tramo 2, escárcega, calquiní, el Tren Maya avanza. Avanzamos con el desmantelamiento de vía y completamos la fabricación de casi 150 mil durmientes. En el Tren Maya trabajamos para generar cambios en cuatro ejes fundamentales, social, cultural, ambiental y económico. Los siguientes son los proyectos más destacados de cada eje. Social. De la mano de la Sedatu, continuamos con el programa de vivienda emergente en un municipio y proyectamos la apertura de 18 nuevas sucursales del Banco de Bienestar. Cultura. Reforzamos el programa Corredores Artesanales en la Ruta del Tren Maya. Y mano a mano con el INAH, rescatamos un total de 1.998 monumentos arqueológicos. Ambiental. Pusimos en marcha, junto con las de Marnat, el Programa Piloto de Ordenamiento Participativo y Gestión Comunitaria del Territorio en tres municipios. Económico. Tan solo en este tramo, hemos generado más de 7.376 empleos, beneficiando a cientos de familias en la región. El Tren Maya apuesta por modelos sostenibles de desarrollo. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. A continuación, hace uso de la palabra el Director General del Grupo Carso, Empresa Constructora Encargada del Tramo, Ingeniero Antonio Gómez García. Gracias. Buenos días, señor Presidente, distinguidos miembros del Presidio. Hace dos meses y cuatro días tuvimos la anterior visita de supervisión por su parte y agradecemos muchísimo que esté hoy aquí con nosotros. Quisiera reportar algunos de los avances. En octubre teníamos 58% del proyecto ejecutivo, hoy tenemos el 63%. La longitud de ingeniería de detalle era de 75 kilómetros, hoy tenemos 107 kilómetros. El desmantelamiento de la vía del FIT, teníamos 5 kilómetros, tenemos 40. Tenemos 7 frentes en 30 kilómetros de construcción de terracerías y terraplén como en el que estamos hoy. Teníamos 16 bancos de materiales abiertos, hoy tenemos 29. Teníamos aplicación de medidas de mitigación ambientales en 7.5 kilómetros, hoy están aplicadas en 46 kilómetros. Teníamos una nave fabricando durmientes, hoy tenemos dos naves fabricando durmientes. Habíamos fabricado 73.856 durmientes, hoy tenemos ya 163.239. Teníamos cuatro centros de acopio de balasto, hoy tenemos seis. Teníamos una planta fabricadora de concreto, hoy están operando tres. Teníamos 123 equipos trabajando en la obra, hoy están trabajando 247. Y para la próxima semana, hoy tenemos dos frentes trabajando a doble turno y para la próxima semana tendremos cinco a partir de este lunes. Nuestro compromiso, señor presidente, señores, señor gobernador, es como siempre, no dejar de atacar un solo frente, ni dejar de hacer una sola actividad en la que podamos entrar, como lo hemos hecho hasta ahora. Eso es lo que yo tengo que reportarles y muchas gracias nuevamente. De Silva Alche. Me da mucho gusto estar aquí, en Campeche, supervisando este tramo, esta construcción del Tren Maya, es un tramo de alrededor de 220 kilómetros de Escárcega a Calquiní, está a cargo de la empresa constructora Carso, la empresa que dirige, cuyo presidente del consejo es Carlos Slim, es una empresa con mucho prestigio en México. Y esto es lo que se procuró cuando se hicieron las licitaciones de estos tramos, que además del precio, de la calidad, se ocuparan de la construcción que son empresas serias, responsables, porque tenemos poco tiempo y es compromiso del gobierno que encabezo no dejar obras inconclusas, mucho menos obras de esta magnitud, de esta dimensión, como el Tren Maya. Tenemos que terminar a tiempo y por eso la importancia de las empresas que están a cargo de la construcción del Tren Maya. Celebro que se va avanzando de acuerdo al programa y voy a regresar porque es obvio que me importa mucho esta obra del Tren Maya. Se trata, entre otras cosas, de la inversión del gobierno federal más importante para el sureste de México y es una de las inversiones públicas de más cuantía en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, tenemos que estar constantemente supervisando esta obra. Le agradezco también por eso a Daniel Chávez, al ingeniero Daniel Chávez, que es nuestro representante honorífico, que está llevando a cabo la evaluación, el seguimiento físico, financiero de la obra y nos está reportando reportando de cómo vamos. Además de esta obra, es importante que se sepa que también en el sureste se está llevando a cabo la inversión más importante en muchas décadas destinada al bienestar del pueblo. Nunca se había invertido tanto en beneficio del pueblo. Nunca se había entregado de manera directa tanto apoyo a la gente como ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!